Buenos días, buenas tardes, buenas noches Vamos a probar otro de las ideas que nos dan aquí, ¿vale? El dado lo hemos hecho Mira, esto me gusta Clap like Open Venga Vamos a poner encendidas igual a false No están encendidas Ahora, si hay un evento de sonido que es sonido alto Encendidas es lo contrario Es decir, si estaban encendidas se apagan Y si estaban apagadas se encienden Y ahora si están encendidas muestra un corazón Y si no, no ¿Vale? Y se usa el face down del acelerómetro Para apagar la luz cuando vuelvo la microvis Mira, vamos a intentarlo Venga, acelerómetro Face down Venga, me ha puesto el world true World true lo quiere otra vez Si está apagado se duerme Pero me hace el ruido o no No lo sé, lo voy a dejar y ya en clase lo vemos ¿Vale? Porque esto va a hacer el ruido Si está encendida en la sentencia Y me gusta el corazón Va a esperar Si hago un ruido Ah, pero Claro, cada vez que yo lo vuelva Yo hago un sonido Se va a dormir Ah, pues vale Me vale Y ya está encendida en la sentencia